Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 ¡Ajá! ¡Me aumentaste! Eso quiere decir que estuve bien, ¿verdad? Cada vez mejor, Edith, cada vez mejor. Bueno, si querés, a mí no me cuesta nada. Y usted me ayudó. Y yo le estoy muy agradecida. Yo estoy viejo para eso, hija. Viejo. Pero si le gustan las cosas raras, yo no tengo problema, ¿eh? Viejo. ¡Edith! 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 ¡Edith acá! ¡Deparame! ¡Ay, qué calentura tenés, chiquito! Tienes que empezar a cuidar tu imagen, Edith. Tu imagen es tan importante como tu voz. Y tenés una voz privilegiada, casi única. Sí, 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 te hace bien. ¡Ay! ¡Ay, queridos hijos de puta! ¡Los voy a matar a todos! ¡Ay, queridos de mierda! ¡Ay, queridos hijos de puta! ¡Ay, queridos hijos de puta! ¡Ay, queridos hijos de puta! ¡Ay! ¡Lalalalala! 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 No puedes andar vendida como una cualquiera. ¿Te lavaste los dientes? ¿Los dientes y para qué? ¿Qué? Una dama, hija. Tienes que empezar a cuidar tus amistades. ¡Ay! Es que los soldados me vuelven loca, Le Ple! Una relación estable haría muy bien para tu imagen, Edith. ¿Una relación estable? ¿Matrimonio y todo eso? La estabilidad, hija, la estabilidad. Terminala con la estabilidad, papá Leple. Eso te puede servir a vos para ganar plata, pero no es buena para el amor. Señor Leple, ¿podríamos hablar un minuto con usted? ¿Son amigos tuyos, Héctor? ¡Es un minuto! Dejame a solas un momento. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Un asunto de negocios. Hola. Hola. Negocios. ¡La plata, tréntame! ¡Y el sol, trámen! ¡Vamos! ¿Nombre? Ah, claro. Edith Gassion. Alias, Edith Piaf. Nombre artístico. ¿Dirección? No tengo. No vivís en ningún lado. Oiga, pero escúcheme. Yo quería mucho a ese hombre. Ajá, y por eso le presentaste a tus amigos. ¡Pero en cómo carajo iba a saber yo! Era mi patrón. El hombre que me dio la primera oportunidad. Y ni siquiera se acostaba conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¿En cuánto fuiste? ¿Cuánto te dieron para que les presentaras a Leple? ¡Pero usted me está acusando a mí! ¡Vamos, nena! ¡Vamos! Naciste en la calle. Tu madre te abandonó. Te crió tu abuela con mamaderas de vino. Tu padre, un saltimaki de mala muerte. Te usaban sus números callejeros. Te criaron las putas de un prostíbulo. ¡Chiraste! Después, se te dio por cantar en las esquinas y pasar el platito. ¡Y eso que tiene! Tiene demasiadas cosas como para que seas inocente. La gente de tu origen no cambia nunca. Nace en la mierda y se queda en la mierda para siempre. Libertad condicional. ¡Vamos! ¡Vigílala! ¡Vos sos plata flaquita! ¡Entos acuenta! ¡Y flimaca! ¡Empezás! ¡Empezás en el pick-up club! Luego, el singer de Montmartre. Y después, ¡el slime! ¿Qué te parece para empezar? ¡Tuan! ¡Vamos, chiquita! ¡No puedo perder todo el día! ¡Tuan! ¿Qué te parece? ¡Que lo conseguí yo filmar! Y a ver si te arreglas un poco. Quiero verte sofisticada y elegante. Ah, y sacate de encima eso. ¡Oiga, y la plata para mí! ¡Tuan! ¡Cantar! ¡Tuan! ¡Puedo cantar! Yo creí que Leple se había equivocado conmigo. ¡Pero mira a ese tipo! ¡Viste lo que me para para cantar! ¡Señoras y señores, la gran cantante limpia! ¡La mujer que estuvo complicada en el asesinato de Leple! ¿Qué vamos a hacer con tanta plata? ¡Todo, Juan! ¡Todo! ¿Una habitación decente? ¿Con un baño? ¡La amante de Leple en persona! ¡La mujer que lo vendió a sus asesinos! ¡No voy a tener una pollera negra y una blusa rosa! ¡Y zapatos de ocho centímetros! ¡Y un baño de verdad! ¡Con toallas, jabón y papel higiénico! ¡Nos vamos a dar la gran vida! ¡No te olvides del papel higiénico! ¡Eso es tuyo! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡No, dígaselo un veces! ¡A partir de ahora, vos trabajás para mí! ¡Vos estás conmigo hasta el final! ¡Fuante! ¡Fuante para qué! ¡Eso es tirar la plata! ¡Con guantes! ¡La policía no nos va a joder! ¡Tuan! ¿Vos crees que el que nace en la mierda se queda siempre en la mierda? ¡Y vamos a comprar un sillón de tres cuerpos! ¡Y una heladera y un teléfono! ¡Y vamos a tener todos los machos que querramos! ¡Yupi! La gran cantante Edispia. Y dicen que se encamaba con tres tipos al mismo tiempo. ¡Ja, ja, ja! La señora Edispia, ¿cuánto te dieron por entregar a Leclerc? ¡Parece una mosquita muerta! ¡Pero mirad en los ojos! ¡Ojos de asesina! ¡Más que de asesina! ¡De mi chica queda! ¡Más que de asesina! ¡Más que de asesina! No tiene por qué hacer esto, Edith. Sabe que no me gusta. Y menos en público. No tiene por qué vivir en la mierda solo porque nació en la mierda. Vamos, arréglese. Juntos conoceremos la aristocracia francesa. ¡La francesa! Conde, ministro, duque, Mauricio Valier y veinte invitados más. Y entre ellos se dice Pia. ¡Este no hay una mujer, señorita Pia! ¡De paz! ¡Pia! 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 ¡Me parece recordar el nombre de Pia! ¡Qué hermoso vestido, querida! ¡No comprendió! ¡Este no hay una mujer, Pia! ¡Háganse a la mierda! ¡Oligarcas inútiles! ¿Quién carajo se creen que son? ¡Nadie! ¡No son nadie! Lo único que tienen es porque lo heredaron. ¡Inútiles! ¡Sí! ¡Vos! ¡Cara de culo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Te asusté? ¡Bueno! ¡Mírame pear ahora! ¡Ah! 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 ¿Qué puede hacer por nuestros aliados? ¡Nos alemanes! ¿Y quién? ¿Yo? ¡Vamos, Pia! ¡Usted es una cantante popular! ¡Es bueno que esté de nuestro lado! ¡Colaboracionista, dice! ¡Patriota! ¡Patriota! ¿Y qué tengo que hacer? Lo que usted sabe, cantar. ¿Cantar? Solo me piden que cante. ¡Sí, sí, cantar! Las tropas del tercer rango estarían encantadas de escucharla. ¡Sí! 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 ¡Cantar, Paul! Solo me piden que cante. Vaya, cante. Y pida fotografías. Como recuerdo. ¿Me entendió? Y después me las trae. ¿Fotos nada más? Fotos. Solamente fotos. Y me las trae. Está bien. Cuídate. Cuídate. y me la hay. ¡Cantar, Esperno! ¡Cantar!!! Y me, el corazón Chase. ¿A la mira de ourmenos? ¡Eh,onymos que el是我 físico! ¡Ey! ¿Vos sos Edith Piaf? Sí. ¿Cómo me reconociste? ¡Ah! ¡Qué joven te escuchaba cantar en las calles! ¡Estás igual! ¡Soy igual! ¿Y a vos cómo no te engancharon los alemanes? ¡Me las arreglo! ¡Pení! ¡Vamos a jugar por cien francos! ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está la abuelita? ¡Acá! ¡Sí! ¡Desta pa' los otros también! ¡Los alemanes! ¡Los alemanes! ¡No te olvides que soy del barrio yo! ¡Me gustan los tipos como vos! ¡Cuando termine la guerra venía a verme! ¡A lo mejor necesito un representante! ¡Bueno! ¡Chao Edith! ¡Soy fiel! ¡Canté para ellos! ¿Y? ¿Está mal? Sé que son el enemigo ¡Pero tenían cara de público! ¡Cantar! ¡Sólo cantar! ¡Déjenme cantar! ¡Cantar! 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 ¡Dale campeón! ¡Arriba, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Sos hermoso campeón! ¡No soy más que un pegador, Edith! ¡Sos un campeón! ¡Mi campeón! ¡Mi campeón! ¡Yo me casaría contigo si pudiera! ¡Pero mi mujer! ¡Mis hijos! Ella es la mujer más afortunada del mundo Salvo yo, campeón Yo te tengo poco, pero con todo Te amo, campeón Te amo, campeón Te amo, campeón Te amo Sos tan hermosa, Edith Parezco hermosa arriba del escenario Como yo ¿Qué pasó con tus dientes? Me lo bajaban a trompadas Así que preferí sacármelos todos ¿Te molesta? No Yo tengo las tetas chicas Pero me las voy a agrandar para vos Así me gustás Bajo las luces somos otra cosa, Marcel Vos tenés una hermosa sonrisa Y yo tengo unas tetas maravillosas La vez pasada un espectador ¿Sabés lo que me dijo? ¿Sí? Yo creí que usted me dio un metro ochenta Ellos nos ven grandes, Marcel Y tenemos que ser grandes para ellos Porque nos quieren así Grandes, grandes ¿Por qué estás conmigo, Marcel? Vos podés tener todas las mujeres que querés Perdón ¿Por qué tenés las tetas grandes? Y vos, la mejor sonrisa del mundo ¿No te da miedo cuando te golpean? A veces sí, pero gano mucha plata No, no es la plata Te vi pelear Eso de estar ahí bajo la luz Esa luz ¿Qué hay en ese lugar, Marcel? ¿Qué pasa en ese lugar? Ellos están ahí Y esperan todo de vos Y hay que dárselo Vi tu cara ensangrentada Cuánta grandeza Cómo me gustaría desangrarme en un escenario Y morir por ellos ¿Te vas? Marcel Mi amor Volvé pronto No quiero estar sola, Marcel ¡Marcel! 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 ¿Qué pasa, Edith? ¿Qué pasa? Llama a Marcel Y llámalo Que venga ya Marcel, mi amor Te necesito Vení, por favor No quiero estar sola, Marcel Volvé pronto Tomate el primer avión y vení ¡Marcel! No quiero estar sola No quiero estar sola No quiero estar sola No quiero estar sola ¡Marcel! Arreglé con la sal Suspendemos la función Voy a cantar Edi Voy a cantar, te digo Pero Edi, no estás bien, Edi Por eso mismo voy a cantar Esta noche no quiero nada para mí Esta noche canto para Marcel Serdán Arreglón, mi amor Arreglón